Buenos días. Hay que reconocer que algunas medidas liberalizadoras en el pasado han contribuido a universalizar y hacer accesibles cosas como el transporte aéreo. ¿Se acuerdan cuando Iberia era la única compañía que operaba en España? ¿O cuando Telefónica tenía el monopolio de las llamadas de teléfono? La competencia sin duda es buena cuando se trata de servicios que ofrece un único operador. En España hay 22.000 farmacias, 22.000 farmacéuticos que ofrecen sus servicios de dispensación y seguimiento de los medicamentos, no uno, 22.000. Quienes hablen de monopolio deberían consultar el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y es que hace unos cinco años ya se abrió este debate, el debate del monopolio de las farmacias por Bruselas. Siempre animados por la idea de que todo se puede liberalizar. Que en una gran superficie, pues como un supermercado, exista una farmacia, solo perjudica a las farmacias de la periferia que dejarán de proporcionar los medicamentos a esas mismas personas que lo harán mientras hacen su compra. Proponer que las grandes superficies puedan adquirir o montar nuevas farmacias no creará puestos de trabajo ni enriquecerá el país, perjudicando eso sí, el servicio cercano de la mayoría de las farmacias. Una medida que tampoco beneficia al paciente, ya que los precios de los medicamentos son intervenidos. Carmen Peña, presidenta de los farmacéuticos españoles, hace bien en proporcionar toda la información oportuna y tomarse muy en serio una medida que solo puede plantearse por personas ajenas a la sanidad. En este caso, el ministro Luis de Guindos. Pero una medida que desviste un santo de alguna forma para vestir otro, la farmacia actual para vestir el santo de las grandes superficies que están en crisis, es antieconómica. Confiemos que la ministra de Sanidad, Ana Mato, pueda defender ante su colega de gobierno lo absurdo de volver a debatir lo que Bruselas ya archivó. Pero tenemos más cosas para hoy. El euro por receta en Madrid y Cataluña, el cierre de urgencias en Castilla-La Mancha y toda la actualidad sanitaria que nos trae Lucía Barrera. Buenos días, Lucía. Buenos días. El hecho de que las competencias en sanidad estén transferidas hace que el ministerio que dirige Ana Mato tenga las manos atadas a la hora de intervenir en los conflictos autonómicos como los que se han generado en la sanidad madrileña por la externalización de la gestión de hospitales y centros de salud o en la castellano manchega, en este caso por el cierre de urgencias nocturnas. Ante esto, el gobierno central solo puede mantenerse vigilante. Si gustan o no las medidas, se lo guardan para ellos. Donde sí tiene algo que decir y se ha dicho alto y claro es en otro tipo de competencias. Es el caso del euro por receta en Madrid y Cataluña y en la posición unilateral de País Vasco de no aplicar el copago farmacéutico por renta como sucede en el resto de España. En la primera, por de pronto, el gobierno ya se ha apuntado un tanto con la admisión a trámite de su recurso ante el Tribunal Constitucional. En la segunda, ha sido el propio gobierno autonómico el que ha admitido su obligación de aplicar el copago. El gobierno acogía esta semana con satisfacción la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional del euro por receta al menos por cinco meses. La repercusión directa de esta decisión ha sido que los ciudadanos ya no pagan el denominado tique moderador. Esto plantea la duda de si la Generalitat, que ha recaudado desde el 23 de junio un total de 45,7 millones de euros gracias a esta medida, tendrá que devolver esa cantidad en caso de que finalmente se declare inconstitucional. También se quedan en el aire los 140 millones de euros que el cobert de Artur Mas pretendía conseguir con esta tasa en los 83 de la Comunidad de Madrid, donde previsiblemente en unos días sucederá lo mismo y el gobierno de Ignacio González tendrá que retirar la medida. La otra alegría que se llevaba esta semana el Ministerio de Sanidad concierne a País Vasco y es que el Ejecutivo Autonómico ha confirmado que no hay margen legal para que la regulación estatal del copago farmacéutico por renta no se aplique también en la comunidad, la única que no lo aplicaba. Las urgencias sanitarias nocturnas de 21 pequeños municipios de Castilla-La Mancha han cerrado sus servicios, una medida de ahorro del gobierno regional que ha suscitado la protesta de los vecinos afectados. La Consejería de Sanidad ha decretado el cierre de 21 puntos de aplicación continuada desde las 3 de la tarde en algunos casos y desde las 8 de la mañana en otros, de la tarde, perdón, en otros. En hora ordinario se seguirá prestando servicio en el consultorio médico o el centro de salud correspondiente, una iniciativa no exenta de polémica que ha provocado la dimisión de varios ediles populares y hasta de un alcalde. El gobierno regional justifica esta medida por la baja afluencia de pacientes que precisan de la asistencia urgente respecto al coste que tiene el mantenimiento del servicio. Muchos de los servicios no recibían ni a un paciente de media al día en horario nocturno y casi el 80% de estos servicios no atendían a más de un enfermo en los tramos horarios nocturnos. Se han quitado servicios de urgencias a partir de las 8 de la tarde en 20 municipios de una población muy pequeña que tiene servicios de urgencias a 15 minutos. Vecinos de diferentes zonas manchegas han protagonizado encierros, desalojos y multitudinarias manifestaciones en contra de esta medida que les obliga a desplazarse en busca de este servicio varios kilómetros. A pesar de ello el gobierno manchego asegura que es una decisión irrevocable. Es el elemento esencial de una reforma que está muy pensada, que se ha desarrollado a lo largo de un año, que la hemos ido negociando en todos los órdenes y hablando con los alcaldes, que al principio eran más centros pero que hemos visto que algunos tenían sentido que por la ubicación se mantuvieran y al final han sido estos 21 centros que tienen una utilización prácticamente nula por las noches y que por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que utilicemos el céntimo de euro que en este momento no tenemos para dar una asistencia que es la que se merecen los ciudadanos con los mejores profesionales pero en el sitio donde más vidas las pueden salvar. Ante esta situación los pacientes deberán trasladarse al centro más próximo. Por su parte desde el Ministerio de Sanidad se insiste en que la asistencia está garantizada en casos de urgencia con ambulancias, uvimóvil o helicóptero. Absolutamente convencida que todas las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias lo que están haciendo es garantizar una sanidad pública de calidad y gratuita para todos los ciudadanos y estoy segura que todas las medidas que están adoptando también en Castilla-La Mancha van en esa línea y que todos los ciudadanos de cualquier pueblo de Castilla-La Mancha y el resto de España tendrá garantizada esa asistencia sanitaria de urgencia por la que usted me pregunta. La ministra ha señalado además que nunca opina de las decisiones que adoptan las comunidades autónomas. Respecto a esta medida sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha admitido a trámite de una denuncia presentada contra el cierre de estos servicios de urgencias y ordena la suspensión de la medida al menos hasta el lunes. Y cambiamos de asunto, uno de los propósitos más frecuentes del año nuevo es el de dejar de fumar. Para conseguirlo muchas veces es necesaria ayuda. En ese sentido el farmacéutico puede ser un gran aliado. Veamos cómo. El tabaquismo es la principal causa mundial de enfermedades y muertes evitables. En total mueren unas 550.000 personas en España cada año a causa del tabaco. Sin embargo dejar de fumar es posible ya que existen tratamientos eficaces que permiten controlar la dependencia a la nicotina. Entre los profesionales sanitarios el farmacéutico es uno de los referentes en el control y la prevención del tabaco. Le podemos hacer una entrevista que es una historia clínica del paciente en la que el paciente nos comunica la decisión de dejar de fumar y cuánta cantidad de cigarros fuma al día, de qué marca lo fuma y qué hábitos tiene de tabaquismo. La idea es que el paciente a través de esta terapia, que es a través de parches de también la toma de comprimidos o de chicles de nicotina, que pueda realizar lo que es la deshabitación tabáquica y que deje de fumar. Al igual que sucede con otros tipos de adicciones, el problema de las recaídas es uno de los principales retos a los que se enfrenta el tratamiento de tabaquismo y para ello el farmacéutico tiene sus fórmulas. En muchas ocasiones que como hay un síndrome de abstinencia en el que hay una irritabilidad, una ansiedad, un aumento de peso porque tienen mucha más inquietud y nervios, pues también al paciente en la primera cita le explicamos que hay una serie de productos que le pueden ayudar también a controlar estos efectos adversos. En este caso pues el paciente si tiene alguna recaída, continuamos con las citas y también le damos un folleto en el que le informa pues de los momentos en los que pueden ser más difíciles para él. A lo mejor les podemos indicar pues unas técnicas de relajación, que haga también bastante ejercicio y luego también pues controlar como os digo el tema de la nutrición. En definitiva si quiere dejar de fumar es importante buscar ayuda del profesional y no abandonar el tratamiento por su cuenta. La seguridad de estos tratamientos está bastante consolidada y por tanto con la ayuda apropiada será más fácil y eficaz. Pues este es sólo un ejemplo de la función que realiza la oficina de farmacia, una función de atención sanitaria que podría estar en peligro por el anteproyecto de ley de servicios profesionales presentado por el Ministerio de Economía en el que se incluye la liberalización de las farmacias. Ante esta posibilidad la Alianza General de Pacientes ha manifestado su rechazo por considerar que esta propuesta antepone los intereses empresariales a los públicos. Por ello su presidente Alejandro Toledo lo considera un retroceso sin ningún sentido que puede perjudicar a los ciudadanos. Los pacientes recuerdan que el modelo actual permite que el 99% de la población disponga de una oficina de farmacia cerca de su lugar de residencia garantizando así el acceso en condiciones de igualdad a los medicamentos. Tras 20 años de investigación y una inversión de más de dos millones de euros, científicos españoles han obtenido el avance más significativo hasta el momento contra el Alzheimer, una vacuna que ha tenido excelentes resultados en animales portadores de las principales mutaciones genéticas responsables de la enfermedad en seres humanos. El Alzheimer afecta en España el 10% de la población mayor de 65 años y casi al 50% de la población mayor de 85. Aunque aún se desconoce en sus causas parece que la edad, los genes y los factores externos condicionan la aparición de esta enfermedad. Por eso la prevención ayuda, por ejemplo consumiendo alimentos como el aceite de oliva o curry, haciendo ejercicio físico y también entrenando la neuroplasticidad del cerebro. Podemos trabajar la memoria, podemos trabajar eso que se llama la plasticidad neuronal para que cuando nos llegue el momento podemos ir al baúl de los recuerdos, sacar esa habilidad y corregirlo. Es otra de las asignaturas que tenemos encima de la mesa como no farmacológicos para luchar contra esta terrible pandemia en crecimiento. Sin embargo, el salto cualitativo más relevante en la lucha contra esta enfermedad es una nueva vacuna capaz tanto de prevenir la enfermedad como de paralizar o enlentecer su evolución cuando ya ha aparecido, además de incrementar entre 6 y 8 años la esperanza de vida de los pacientes. Estimamos que este tipo de inmunoterapia sería útil en un 40-50% de los casos de Alzheimer. El otro 40-50% requeriría otro tipo de estrategias en las que ya estamos empezando a trabajar. El reto está en la detección antes de que aparezcan síntomas porque para entonces la enfermedad llevará alrededor de 30 años minando nuestro cerebro. El proceso clínico para esta vacuna ya está casi listo para comenzar. Nosotros estamos en condiciones en menos de 3-4 meses de tener la vacuna lista para lo que puede ser un ensayo en humanos pero la estandarización del proceso probablemente requiera más tiempo y dependa siempre de lo que nos pidan las administraciones reguladoras. La vacuna podría ser una realidad dentro de entre 6 y 10 años. Más cosas. Estados Unidos está viendo la peor temporada de gripe de los últimos años. De hecho, el pasado fin de semana en el estado de Nueva York se declaró la alerta de emergencia sanitaria. ¿Puede suceder lo mismo en España? Les damos una respuesta. La gripe en Estados Unidos es ya una epidemia en la mayor parte del país. En los últimos días la hospitalización a consecuencia de este virus se ha incrementado hasta un 55%. Los enfermos desbordan desde el pasado mes de noviembre las salas de urgencia y también los centros de atención primaria. Los casos que se han visto en Estados Unidos son de todas las edades, en todas las edades, pero fundamentalmente la mitad de los casos son en casos de mayores de 65 años, como es de esperar. Según los especialistas, el virus es el mismo de todos los años, eso sí, más agresivo. Las causas se desconocen y ya hay casos similares en el noroeste de Europa. En España la situación se va a complicar a partir de la semana que viene. Cabe esperar que el pico de la epidemia de esta gripe aparezca a finales de este mes, primeros quizá de febrero. A pesar de todo, los especialistas afirman que no hay más motivos para preocuparse que en años anteriores. Ahora bien, si recuerdan la importancia de la vacunación. La gripe es preocupante y requiere, sobre todo en determinadas personas, como hemos dicho, mayores de 65 años y personas que están en factores de riesgo, requieren vacunarse para evitar precisamente estos procesos. Es en este punto, dicen los expertos, donde los españoles fallamos. Mucha gente no previene la enfermedad. Los niveles de vacunación en nuestro país, en este último año, por ejemplo, han sido del orden del 60%, 60 y algo por ciento en personas mayores de 65 años, cuando lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es como mínimo un 75%. Lo óptimo sería un 80% para evitar la transmisión. Más bajos aún son los niveles de vacunación entre las personas con factores de riesgo como enfermedades cardiovasculares, metabólicas o respiratorias. También hay falta de concienciación entre el personal sanitario. Los expertos señalan que el médico suele pensar aquello de a mí nunca me va a pasar. Vamos ahora con buenas noticias. La crisis económica no ha hecho mella en el número de trasplantes en España, al contrario de lo que ha sucedido en otros países de nuestro entorno como Portugal, Grecia o Irlanda. Eso sí, tras los recortes registrados en 2011, tras el récord registrado en 2011, el año pasado las cifras se estabilizaron. España continúa siendo líder mundial en donación de órganos y trasplantes desde hace 21 años de forma ininterrumpida. En el año 2012 registramos 1.643 donantes que permitieron hacer 4.211 trasplantes. Por tanto, 4.211 receptores de órganos que permiten mantener, como decía, este dato récord de actividad que se alcanzó en el año 2011 con 4.222 trasplantes. Estabilización dentro de unos resultados que pueden considerarse récords, que son récords de máximas actividades históricas en donación y trasplante. La donación en asistolia o a corazón parado aumentó un 40% en 2012 respecto a 2011. Mantiene una tendencia creciente muy clara para los próximos años. El otro punto creciente y que ha alcanzado de nuevo máximos históricos y que además la tendencia, la evolución esa que siga creciendo es la donación en vivo. La donación en vivo sobre todo en el riñón. En hígado está estable, son 20 y tantos los trasplantes de hígado de vivo que se hacen cada año, pero en el caso del riñón, que empezamos a potenciarlo a principio de siglo, pues realmente sigue subiendo. Ha habido un aumento de un 16%. Estos dos tipos de donación son las principales vías de expansión en los próximos años. Mientras, por comunidades autónomas hay diferencias en número de donaciones y trasplantes. Como siempre, las que tienen una máxima tasa de donación son las del norte. Y yo este año quiero resaltar muy especialmente el impresionante ascenso de Castilla y León. Castilla y León es la comunidad con mayor índice de donación, alcanzado 51,1%. Los donantes también crecieron en Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid, mientras que Canarias, Castilla-La Mancha y Aragón, principalmente, han disminuido su tasa. A continuación, la información sanitaria en formato breve. No se pierdan las píldoras de la semana. Un reciente estudio ha confirmado que el consumo de alimentos de comida rápida tres veces a la semana genera enfermedades como asma y eczemas en niños y adolescentes. Han sido las universidades de Oakland y Nottingham las que han establecido esta relación estudiando patrones alimenticios en la población mundial. Así, se ha confirmado además que el consumo de fruta diaria protege al organismo de estas afecciones, ya que no contiene ácidos saturados, que son los que afectan a la inmunidad del ser humano, sino que aportan antioxidantes y otros componentes beneficiosos. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature concluye que la exposición a la luz durante el embarazo resulta clave para el normal desarrollo del ojo del bebé. Este hallazgo ofrece una nueva comprensión básica del desarrollo fetal del ojo y las enfermedades oculares causadas por trastornos vasculares, en particular la llamada retinopatía del prematuro que puede provocar bebés prematuros ciegos. Otra de las novedades que aporta este descubrimiento es que los fotones de la luz activan una proteína llamada melanopsina directamente en el feto, no en la madre, para ayudar a iniciar el desarrollo normal de los vasos sanguíneos y las neuronas de la retina en el ojo. Las conclusiones médicas a veces sorprenden y, aunque pueden parecer desagradables, suponen un gran avance para esta ciencia. Un ejemplo claro es el descubrimiento de que las heces tienen un poder curativo sorprendente para determinadas infecciones que sobrevienen a pacientes hospitalizados. Una bacteria existente en las heces cuya presencia es normalmente inofensiva es capaz de destruir el intestino cuando la ingesta de antibióticos activa sus mecanismos de defensa. Esto puede llevar incluso al fallecimiento del paciente, ya que los antibióticos que se administran para eliminarla solo funcionan en el 70 u 80% de los casos. El innovador tratamiento consiste en la administración de heces diluidas en suero a través de una sonda. Así, reemplazar la flora intestinal por la de una persona sana puede hacerla desaparecer, como se ha demostrado en el estudio, en el 81% de los casos y evitar la recaída en un 94. Cerca de un millón de españoles tienen problemas visuales que de no tratarse convenientemente podrían derivar en ceguera. Para hablar de la salud de nuestros ojos, contamos hoy con el jefe de servicio de oftalmología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, un servicio que ha sido reconocido recientemente por los premios Bessing Class Mejor Atención al Paciente. Doctor Francisco Muñoz, buenos días y enhorabuena por ese reconocimiento. Muchas gracias. La verdad que es un estímulo en esta época tan difícil, es un estímulo muy importante para seguir adelante todo el equipo. Pues vamos un poco con la salud visual de los españoles. ¿Cómo la calificaría? ¿Estamos bien, estamos mal, vamos a revisiones, tendríamos que ir más? Yo creo que está bien, en primer lugar, porque es el bien más preciado de la mayoría de los pacientes. Vienen a nuestras consultas diciendo, yo lo más importante para mí es la vista, entonces están muy concienciados a hacerse revisiones con bastante periodicidad. Y luego también tenemos la suerte de tener una especialidad en la cual disponemos de las tecnologías más avanzadas en España y disponemos de los mejores profesionales, con lo cual los españoles no tienen que salir fuera de España para atender la mayoría de sus patologías. Sin tener ningún problema, ¿cada cuánto deberíamos ir a revisarnos la vista? Depende de los grupos de edad. A partir de los 45 años, pues quizá una revisión cada dos años sería lo habitual, lo recomendable. A partir de los 50 años podríamos decir que una vez al año, pero estoy hablando en personas sanas, personas que tienen alguna patología concreta, pues lógicamente hay que incrementar el ritmo de visitas. Vamos ahora a hablar de la cirugía refractiva, que se practica cada vez más para subsanar determinados problemas de la visión, como hipermetropía, astigmatismo, miopía incluso. ¿Funciona y tiene algunos riesgos, sobre todo de cara a años pasados y podría haber más desprendimientos de retina, como se ha comentado? Bueno, es una cirugía que lleva ya muchos años, cada año pues también avanza la tecnología y es más segura y si está bien indicada, pues realmente no suele tener prácticamente problemas, porque realmente ya digo que es muy exacta, es muy precisa y en los casos indicados pues puede corregir perfectamente miopías dentro del rango que es corregible, que es pues hasta 10 dioptrias, 12 ya nos estaríamos excediendo, también corrige muy bien el astigmatismo y sin embargo en hipermetropía y presbicia no ha llegado a tanta precisión como en la miopía. Pero realmente si está bien indicado por un oftalmólogo es una técnica bastante segura y llevamos ya muchos años, llevamos ya décadas de experiencia con la técnica y con escasas complicaciones en los casos adecuadamente indicados. Seguimos hablando de técnicas con láser, con otro tipo de láser en este caso, para la intervención de cataratas. ¿Se está investigando en este sentido? ¿Funciona? ¿Hasta qué punto funciona? Para la cirugía de cataratas el método de elección actualmente son los ultrasonidos, que es el que se usa en prácticamente todos los centros públicos y privados de España. Están surgiendo tecnologías con láser que permiten realizar determinadas maniobras de la cirugía de catarata, pero no la cirugía completa. Esas maniobras las realizan de una forma muy precisa, pero luego hay que terminar acudiendo a los ultrasonidos. Quizá más adelante con láser se pueda realizar la cirugía completa, pero en este momento no se puede realizar y lo que sí está claro es que encarece considerablemente el procedimiento y tampoco mejora significativamente los resultados. Hace apenas un par de semanas salió un estudio en ratones de científicos de la Universidad de Oxford, que habría un poco la puerta a que pudieran ver esos ratones a pesar de tener déficit de células fotorreceptoras. ¿Vamos avanzando en el tema de recuperar la visión en personas que están ciegas? ¿Sigue siendo el principal obstáculo que no hay forma de reestructurar el nervio óptico? Bueno, es el nervio óptico y las células retinianas nobles, las que no es posible regenerar. Son sobre todo estudios de terapia genética que lo que hacen es introducir una serie de vectores a través de vectores por una serie de sustancias que inducen, que pueden favorecer la regeneración de determinadas células de la retina. Esto está ahora mismo, a nivel experimental, está avanzando. A nivel humano, pues hay algunos estudios interesantes en la maurosis congénita del EBER. Empieza a haber ya algunos pacientes que consiguen ciertos grados de visión, pero muy leve. Pero bueno, afortunadamente la medicina a veces da un salto muy rápido de repente y esperemos que el salto sea más rápido de lo que esperamos. En oftalmología también se utilizan prótesis, aunque nos parezca un poco raro, que son las lentes intraoculares. ¿Se están utilizando ahora mismo ya? ¿Vamos también avanzando en este sentido? Las lentes intraoculares se utilizan en sustitución del cristalino durante la cirugía de catarata y nos permiten corregir el defecto que tenía previamente el paciente. Si el paciente era miope, pues pueden permitir que deje de ser miope. También hay lentes multifocales que pueden permitir que el paciente pues tenga como si tuviera la gafa progresiva dentro del ojo. Y bueno, también hay otro tipo de lentes intraoculares que se colocan para corregir miopías extremas, miopías que no permite corregir el láser. Y bueno, hay mucho avance. Luego hay otro tipo de prótesis visuales que se están desarrollando para pacientes ciegos, pero también está todavía muy en investigación, pero con resultados iniciales muy prometedores. Vamos a hablar del glaucoma, de una enfermedad que afecta al nervio óptico de alguna manera. ¿Se ha avanzado en los últimos años en los tratamientos? El tratamiento médico ha avanzado, proporcionándonos estos medicamentos mucho más seguros, pero lamentablemente lo único que hacen estos medicamentos es bajar la tensión intraocular. Pero el problema del glaucoma no es que la tensión intraocular está alta, sino las consecuencias de tenerla alta. Las consecuencias son que produce una atrofia del nervio óptico, como muy bien ha comentado. Y esta atrofia, una vez que se produce, en este momento es irreversible. Hay estudios con células madre, pero bueno, esto está también en una fase muy incipiente y le queda mucho por avanzar todavía. Recordamos que es una enfermedad que afecta sobre todo a pacientes a partir de 40 años. El glaucoma primario de ángulo abierto afecta sobre todo a personas mayores de 40 años y cada década incrementa la prevalencia de esta enfermedad. Y por tanto, es a partir de esta edad cuando hay que empezar a hacerse revisiones y muy especialmente si hay factores de riesgo, que uno de los más importantes es el factor familiar. Si hay algún familiar que tiene glaucoma o que tiene aumento de tensión intraocular, pues evidentemente hay que ser más meticuloso en las revisiones porque hay mucho más riesgo de padecer esta enfermedad. Porque a la hora de diagnóstico, los síntomas no se aprecian, ¿no? En el principio. El paciente no nota absolutamente nada. Cuando el paciente ha notado algo ya es demasiado tarde. Cuando el paciente dice que solo ve por la parte central, que ve como si viviera por un tubo y tiene una visión tubular, pues significa que el glaucoma está tan avanzado que solo le podemos permitir, como mucho, el mantener esa visión central nada más. Vamos también con otra enfermedad, la degeneración macular asociada a la edad. Nos queda ya poquito tiempo, pero no quería dejar pasar la oportunidad de hablar un poco de ese síntoma de alarma que puede ser el ver una mancha cuando vemos la visión. Sí, bueno, la degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad que, como su nombre indica, se da en personas de más de 60 años habitualmente. y los síntomas de mayor sospecha son, aparte de esa mancha, ver una distorsión de las imágenes. Cuando se ve una ondulación de las imágenes es otro síntoma de alarma y con ambos signos se debe acudir inmediatamente a un oftalmólogo para que la detecte porque tiene un tratamiento si se detecta precozmente. Doctor Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Encantado. Humor y salud hacen una buena combinación, así lo demuestra la campaña Hola, soy tu hígado que mediante monólogos nos explica cómo prevenir los problemas hepáticos. Les dejamos con esta iniciativa, pero no se pierdan tras una pausa el debate del toma medicina. Hola, hola, muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Así para empezar, a ver si adivináis quién soy. Venga, os doy dos segundos. Uno, dos, no lo sabéis. A ver, soy tu hígado. Con humor, así pretende la campaña Hola, soy tu hígado, explicar a la población la importancia de cuidar este órgano para prevenir así las enfermedades hepáticas, que ya ha llegado a 220.000 personas. Soy un hígado que ha salido aquí a decir cosas de hígado. Es esencial concienciar a la población con respecto a estas enfermedades, ya que existe un gran desconocimiento sobre algunas de ellas, a pesar de que unos dos millones de españoles padecen o han padecido algún problema hepático en algún momento de su vida. Las más frecuentes son las hepatitis virales, las derivadas del consumo de alcohol y el llamado hígado graso. ¿Qué? ¿Que te esperabas más? Podría haber sido peor. Además, algunas de estas alteraciones son asintomáticas, lo que hace que cuando se detectan estén ya en fases muy avanzadas, con un pronóstico complicado, por lo que es necesario insistir en la detección precoz. Más de 9.000 personas han asistido ya a estos monólogos, representados en varias ciudades españolas por los humoristas Goyo Jiménez y Xavi Franquesa. Otra forma de acceder a la campaña es a través de Internet y del canal online de Cruz Roja. Además, el broche final se lo pondrá Franquesa este fin de semana en el Centro Comercial La Gavia, en Madrid, con varias sesiones de su espectáculo. Y comenzamos el debate. Acabamos de ver en el informativo cómo la polémica sanitaria llegaba a Castilla-La Mancha por el cierre de las urgencias nocturnas en 21 municipios de la comunidad. ¿Puede tener esta medida de repercusión en la salud de los ciudadanos? Pues para hablar de esto y de muchos más temas, tenemos hoy a nuestros invitados. Ellos son Julio Zarco, que es secretario del Observatorio de la Adherencia al Tratamiento. Bienvenido, Julio, nuevamente. Muchas gracias. Mariano Avilés, presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico. Bienvenido. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias. Y Carlos Jiménez Grousellas, experto en el mercado farmacéutico. Bienvenidos todos, que ya sois veteranos. Julio, entramos en materia. ¿Perjudica la salud de los castellanos manchegos? Manchegos. Toda medida social repercute en la salud de los ciudadanos. Esto es así. Lo que hay que evaluar es la optimización y la rentabilización de los recursos sanitarios. Es decir, la planificación sanitaria lo que conlleva es evaluar si esos servicios sanitarios, en este caso de urgencias, de dispositivos de urgencia, atienden a suficientes pacientes o no. En el caso de Castilla-La Mancha sí se ha constatado que había determinados servicios de urgencias donde no solamente a veces no veían ni un solo paciente por las noches, sino que incluso a veces venían un paciente cada dos días o cada tres días. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí se entra en competencia directamente con los municipios. ¿Qué quieren los municipios? Los ayuntamientos. El ayuntamiento lo que quiere, el alcalde fundamentalmente, es tener un centro de salud bien dotado, con personal, con médicos, con enfermeras y si es posible una UCI móvil en la puerta, pues mejor. Y eso es así. Durante unos años, desde el año 86 de la Ley General de Sanidad hasta el año 93, 94, 95, hemos entrado en un proceso de expansión de infraestructuras sanitarias, a veces muy sobredimensionadas, donde realmente se ha llevado un centro de salud a cada rincón de España. Y es raro encontrar un rincón de España donde no haya un centro de salud o no haya un dispositivo sanitario. Claro, lógicamente, cuando hace uno una evaluación fría y aséptica de esos dispositivos, a veces uno se da cuenta que no son suficientemente rentables mantenerlos y entonces uno hace una reagrupación. Y por lo tanto, en cierta manera, eso es lícito. Aquí, por rentabilidad, estamos hablando de que realmente sea necesario mantener a un médico en un barrio determinado de urgencias para realmente hacer una o ninguna intervención sanitaria. Mariano. Bueno, apuntando en lo que dice Julio, efectivamente, afecta a los ciudadanos, está clarísimo, pero yo quiero incidir en un tema, y es que estas medidas lo que denotan es un divorcio, un divorcio importante entre lo que entiende la población y lo que comunican las autoridades. Cuando afecta a los derechos fundamentales, y en el tema de sanidad es un tema fundamental, pues hay que transmitir bien qué es realmente lo que se pretende cuando se trata de reducir el déficit y no hay más dineros. Entonces, esa transmisión de la información es lo que hay que hacer llegar a la gente. Hay que hacer llegar a la gente para que la gente efectivamente no entienda esto como un castigo, como un castigo, que es lo que realmente pueden entender, que es un castigo sobre sus derechos fundamentales, simplemente. El problema es que quizás gobernar a golpe de ofrecer todo a todos, sin necesidad de pensar en si como alcalde de un municipio eso tiene sentido, es un problema, es una política egoísta, ¿no? Sí, yo, si me lo permitís, cuento una anécdota personal. He recorrido el camino de Santiago hace muy poco y me he dado cuenta que he ido por aldeas de España, por aldeas, y he sacado fotografías de todos los dispensarios y de todos los centros de salud por donde me he encontrado porque eran en lugares insospechados, insospechados. Entonces, claro, uno no puede hacer una oferta de servicios sin ton ni son. La oferta de servicios tiene que ser ajustada a una planificación sanitaria. Y en esa planificación sanitaria hay que hacer un estudio sociológico y demográfico de la población y ofertar los servicios en función de las características sociodemográficas de la población. Está claro, buen sentido. Carlos. Sí, yo creo que, vamos a ver, Julio lo ha explicado perfectamente, es decir, habrán algunos servicios que efectivamente están sobredimensionados pero puede que otros no, con lo cual ahí lo importante es hacer el análisis de lo que sobra y de lo que no sobra, es decir, un análisis de gestión. En cualquier caso, el objetivo principal es una reducción del coste, un ahorro, ¿no? Bueno, la pregunta que yo daría es si realmente no hay otras partidas donde se pueda ahorrar mucho más que en la reducción de las guardias o de los, digamos, el servicio nocturno de las urgencias. Entonces, realmente estamos hablando de una pequeña cantidad donde apuntando a otros, digamos, a otras líneas de optimización de recursos, pues se podría ahorrar mucho más. Porque el objetivo principal de esta medida es el ahorro. Entonces, en otras líneas el ahorro es mayor. Eso no quita que en un momento determinado, pues haya que optimizar efectivamente. Si se ha sobredimensionado en épocas pasadas determinados servicios de asistencia que hoy no son, pues se ve que claramente no están cubriendo con su objetivo, pues lógicamente hay que recortarlos. Pero no sé si los 21 municipios, pues realmente tienen, digamos, esa necesidad. Mariano, ¿quieres comentar algo? Sí, sí. Pero estamos de acuerdo que para eso hay que comunicarlo. Y los ciudadanos tenemos que entenderlo. Porque si no, incide otra vez en lo mismo. Entendemos que es un castigo sobre nuestros derechos. Sí, que no se plantea como un castigo. De todos modos, hemos hablado en este mismo programa de presupuestos asignados a sanidad en las diferentes comunidades autónomas y hemos visto que el recorte en muchas de ellas era de lo que llamamos un dígito, ¿no? Un 7, un 8%. Hemos comentado el de Madrid y el de Cataluña. Claro, para disminuir un 7, un 8%, pues habrá que reducir de todo. Lo que no puede ser es no, no me toques esto, no me toques esto, otro, porque al final seguimos presupuestando algo que no es real y gastando lo que no tenemos. Sí, sí. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Carlos. Vamos a ver. Uno tiene que saber, o sea, aquí no es cuestión de sacar motosierra y recortar por recortar. O sea, que hay que, digamos, ajustar con fundamento. Para ajustar con fundamento hay que hacer cambios estructurales, eso ya lo sabemos, ¿no? En este sentido, evidentemente, esto como medida de ahorro puro y duro, evidentemente, pues a lo mejor, efectivamente, hay partidas presupuestarias que efectivamente pueden ser más sensiblemente tocadas que otras, ¿no? Lo que sí está claro es que un vecino de cualquier pueblo, de cualquier pedanía, de cualquier aldea o de cualquier ciudad, evidentemente, en el momento en que tiene un dispositivo sanitario, en los últimos 30 años lo han tenido, cuando se lo quitan, evidentemente, su percepción va a ser de riesgo. O sea, que ya hay que tener en cuenta que va a haber protestas igualmente con esto. Muy bien, pues ya lo saben ustedes. Siempre nos entretenemos un poquito más en esta primera píldora para coger un poquito carrilla. Vamos a comentar otro tema de relevancia, que está siendo actualidad. Y es el euro por receta, que como saben, se ha suspendido cautelarmente en Cataluña. Queda ahora por ver realmente qué hará el gobierno catalán al respecto. Y por extensión, si sucede lo mismo en el gobierno madrileño. ¿Qué hará el gobierno de Ignacio González? ¿Qué creéis vosotros que va a hacer? Julio. Esperará la resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Hombre, evidentemente, parece ser que la vara de medir debe ser la misma en Cataluña que en Madrid. No parece que haya distintas varas de medir para Cataluña y para Madrid, entiendo yo. Bueno, lo que hay que plantearse con cierta seriedad es la dimensión de la medida, que ha sido muy polémica y que evidentemente el ciudadano... Aquí, nuevamente, María no tiene razón porque evidentemente se ha explicado mal, se ha explicado de manera deficitaria y evidentemente ha producido una cierta crispación en el ciudadano y ha generado una lista de insumisos pequeña, no demasiado grande, pero que realmente ha generado mucha complicación entre el propio farmacéutico y el propio ciudadano. Yo creo que Madrid va a esperar, lógicamente, y es probable que seguramente la medida adoptada por el Tribunal Constitucional sea la misma. Mariano, como experto en el ámbito jurídico, situación actual. La primera base, esperar a la sentencia constitucional, evidentemente, pero recordemos que Cataluña inicia y tiene la valentía, y digo valentía, de iniciar este tema de la tasa, precisamente porque no se había acordado nada sobre la aportación de los ciudadanos al Sistema Nacional de Salud, desde los pactos de la Moncloa, que se dice pronto, año 78, de los pactos de la Moncloa, de tal forma que si entonces sería hacia un 20%, resulta que nos plantamos en un 6% en la contribución de los ciudadanos. Llega un momento en el que dicen los catalanes, bueno, pues hay una posibilidad de recuperar esa aportación, ¿cómo? Vía tasa. Y la vía tasa, que es una cuestión que incide sobre los servicios, sobre los servicios, el valor de los servicios, efectivamente, yo considero que tiene competencia las comunidades autónomas, efectivamente, para ponerlo. Claro, llega el Real Decreto Ley 16-2012, y ahí mueve ficha al gobierno, y ahí regula el famoso copago y todo lo que hemos estado hablando en otros programas, y que efectivamente afecta al ciudadano. Y ahí, Cataluña se queda desjolgado, porque había aplicado una tasa sobre algo que luego aplica el gobierno con posibilidad. Pero no olvidemos una cosa, y termino con esto, que Asturias y Baleares tienen una tasa puesta sobre la tarjeta sanitaria, la obtención de la tarjeta sanitaria. Y si tú pierdes la tarjeta sanitaria, te ponen una tasa para recuperar un duplicado de la tarjeta sanitaria. Bueno, independientemente de las medidas, es casi normal que si hay un gasto administrativo, o si se produce, pues que se cobre. Otra cosa es que unos lo hagan, otros no, y que no haya una homogeneidad en la actuación. Carlos, ¿cómo ves esto de...? Yo creo que le acabas de dar en el punto, desde mi punto de vista, es decir, la falta de homogeneidad. De hecho, el gobierno apuesta por no euro por receta, y sí mantener, digamos, el sistema de su copago, por el hecho de que exista una mayor igualdad entre todos los ciudadanos de España, y entendiendo, que yo lo comparto, que el copago farmacéutico, el sistema de copago, es más justo y más, digamos, más lineal en función de la renta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo creo que la clave está en que el Ministerio de Sanidad debe hacer un esfuerzo en, nuevamente lo hemos comentado en muchas ocasiones, en liderar una cohesión entre las distintas comunidades autónomas para que cualquier medida, sea el euro por receta añadido al copago o no, sea común en todas las comunidades autónomas. Para que todos los españoles, de alguna forma, tengan la misma equidad y la misma igualdad ante cualquier, con euro por receta o sin euro por receta. El ir cada uno por libre creo que no es bueno. No es bueno ni para la política interna, ni para la imagen de España en el exterior, y ya sabemos las repercusiones que tiene desde un punto de vista económico. Hay que tener en cuenta que la medida como tal, la del euro por receta, ha sido implantada por gobiernos diferentes en Cataluña y en Madrid, y también ha sido, de alguna forma, contradicida, en el sentido de no querer aplicarla por el gobierno de uno de los partidos, en este caso el de Madrid. Deja de ser todo un poco esquizofrénico. Ya para una cosa que estuvieran de acuerdo, Madrid-Cataluña en relevante, pues podrían haberla estudiado con un poquito más de profundidad. Sí, es una cuestión, una pregunta. ¿Y por qué no existe un mayor esfuerzo por tratar de que los presupuestos sanitarios sean finalistas? Dado que estamos hablando de esfuerzos, ¿no? Esfuerzo por parte del gobierno central y esfuerzo por parte de las comunidades autónomas. A mí me gustaría que la partida presupuestaria con los dígitos que tuviera, que me gustaría que tuviera más dígitos, lógicamente, como todo el mundo, tuviera un objetivo finalista en sanidad. A mí no me gusta que mis impuestos, el gobierno autonómico lo utilice de manera... Esto es bueno explicarlo para que todos ustedes lo sepan. Que el presupuesto sea finalista garantizaría que todos los españoles tuviéramos una cantidad de dinero aplicada en la sanidad y que no se desviara, como comentaba Julio Zarco, a otras cosas. ¿Querías añadir algo, Mariano? Y nos vamos. Simplemente que yo creo que de todo esto hay un consejo interterritorial en el que teóricamente se plantean las cosas y las comunidades autónomas llegan a acuerdos con el gobierno central. Y bueno, yo creo que este disparate de que cada uno haga lo que buenamente quiere en cada momento, pues yo creo que es un fracaso, denoto un fracaso o una falta de regulación seria de lo que es el consejo interterritorial que tenía que tomar cartas en el asunto. Y realmente lo que dijera ahí fuera como una sentencia judicial a todos los efectos. Pues nos quedamos con esa idea, anda, que no hemos dicho veces que el consejo interterritorial, que es el hora donde se reúnen todos los consejeros de sanidad, debería de tener un poder por lo menos algo más ejecutivo el que tiene ahora que es simplemente consultivo. Una pausa y volvemos ahora mismo. Lo dijimos al principio del programa y se lo vamos a concretar ahora y es que el modelo de farmacia español garantiza la atención sanitaria a los pacientes. Cinco años después de que se librara una dura batalla en Bruselas por su conservación, Luis de Guindos ha encendido la llama con su propuesta de cambio. El anteproyecto de la ley de servicios profesionales por el que se plantea la liberalización de las farmacias no deja de cosechar críticas. Ni la mayoría de los grupos políticos, ni los pacientes, ni las patronales, ni tan siquiera la ministra de Sanidad apoyan este planteamiento de la cartera de economía. Así, la patronal estatal y oficinas de farmacia señalaban que esta medida no ayuda a las arcas del Estado ni viene impuesta por Bruselas. Solo se beneficiarían nuevas líneas de negocio dejando de lado los intereses sanitarios. De este modo se pondrían en peligro el acceso de los pacientes a los medicamentos en condiciones de equidad y accesibilidad. Y es que según los farmacéuticos no se trata de un servicio profesional sino de un servicio público. Sí que es cierto que a mí este tema, ya más que se utiliza la palabra liberalizar cuando no se liberaliza nada. Lo único que se cambia es la propiedad y se permite efectivamente que grandes cadenas pueden ser propietarios de farmacia y de constituir farmacias. Pero no le veo la ventaja por ningún lado, como el chiste, Julio. Bueno, yo voy a hacer una declaración de intenciones. Yo soy médico, pero no estoy de acuerdo con lo que se dice en llamar liberalización de las farmacias. Entre otras cosas porque tengo un concepto del farmacéutico como un profesional sanitario. Creo que el verdadero rol del farmacéutico todavía está por llegar y ojalá este tipo de iniciativas incentive al sector farmacéutico a adoptar o a volver a adoptar el rol que nunca debería haber perdido. El de profesional sanitario que tiene que conlleva la atención farmacéutica y ser un eslabón más dentro de lo que es la cadena, igual que no somos los médicos, la enfermería, etcétera. Yo creo que no lo ha perdido. Yo creo que se ha difuminado. Quizá que no ha dado ese paso adelante, que las circunstancias lo han impedido. Porque claro, cuando estás pendiente de cobrar los medicamentos que has adelantado es difícil que te pongas a organizar la atención farmacéutica. Un farmacéutico yo entiendo que es como un MIR, como un residente de medicina, que es un señor que trabaja y aprende a la vez. El farmacéutico es un señor que es empresario, pero a la vez es un profesional sanitario que está dando su servicio a la población. Entonces tiene que cohabitar con dos naturalezas, como el doctor Yeckley y Mr. High, que en este caso es que es un señor que es empresario, que está invirtiendo en un negocio, pero que a la vez está dando a la comunidad un servicio que es sanitario. Por lo tanto yo creo que tiene que fomentar más las políticas de atención farmacéutica y el rol profesional. Bueno, o sea, un paso adelante más en ese rol indiscutible del farmacéutico. Mariano. Bien, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Julio y efectivamente yo creo que es un momento en el que también la farmacia tendría que dar un paso hacia adelante. Creo que estamos en unos momentos en los que la modernidad se nos impone a todos, incluso a los abogados, porque este anteproyecto habla también de abogados, habla también de otras profesiones, no solamente de los farmacéuticos. La nueva regulación que afecta a la farmacia. Claro, claro. Entonces, el hecho, la farmacia tiene que dar un paso hacia adelante, hacia la modernidad. No tiene que perder nunca este carácter que tiene de profesional sanitario y tiene que atender que efectivamente sus servicios son fundamentales para una sociedad moderna. Pero no quita en absoluto de que tengan que mirar también hacia el futuro. Porque yo siempre pongo un ejemplo. Un señor que sea alemán y quiera instalar una farmacia en España, tiene un problema, entre otras cosas. Porque si es, por ejemplo, en Valencia, tiene una parte del baremo que es forza del valenciano. Te me estás yendo un poquito. Sí. Nos metemos en baremo ya. Lo abordaremos en otro momento igualmente. Dices que es muy complicado que un señor de fuera de España venga a España a montar una farmacia. Vale, cogido. Lo que sí, para mi tranquilidad, es decir, ¿decís hablar de futuro y dar un paso para adelante? Bueno, pues la presidenta de los farmacéuticos españoles, Menchu Peña, es una persona con opción de futuro y con una visión del papel del farmacéutico que le puede permitir reafirmar esa posición y que nadie eche de menos la necesidad o se plantee la necesidad de grandes superficies, grandes cadenas, que por otro lado, sigo sin ver cuál sería la ventaja que aportarían a los pacientes. Carlos. Sí, bueno, yo voy a destacar aquí los hechos de la situación de la farmacia. La farmacia es el servicio mejor valorado, uno de los servicios mejores valorados por el ciudadano. ¿Por qué razones? Por su modelo. Un modelo, el modelo llamado el modelo español, que ha sido alabado principalmente por dos razones, por la cercanía y la accesibilidad. Si realmente existe este proceso, llamémosle de liberalización, como lo habéis llamado, que no es liberalización completa, porque para eso habría que hacer también precios libres de los medicamentos, ¿no? Esto originaría la entrada principalmente, ya no solamente de las grandes superficies que puedan haber en España, sino principalmente de esos grandes distribuidores y farmacias multinacionales que están esperando a entrar en España, en que lo que van a ocasionar es una mayor concentración de las farmacias, con lo cual muchas de las farmacias del modelo actual español van a tener que cerrar. Es decir, se perdería esa cercanía, estarán concentradas en lugares determinados. ¿Cuáles cerrarían? Cerrarían probablemente aquellas que estén más afectadas por la crisis actual, que ya les está afectando muchas, algunas están ya en concursos de acreedores, probablemente la farmacia rural menos, porque ahí no se establecerían las grandes cadenas multinacionales. Pero los medicamentos que se dejaran de dispensar en el medio rural afectarían también a las farmacias rurales de alguna forma, ¿no? El número de medicamentos que se dispensan va a ser el mismo. Si abres farmacias en... estoy pensando así un poquito en voz alta, ¿no? Sí, no, aquí, vamos a ver, el número de medicamentos, el medicamento se ha prescrito, con lo cual va a seguir saliendo. El tema está en el impacto en el ciudadano. O sea, yo me estoy enfocando exclusivamente en el impacto en el ciudadano. Es decir, la cercanía y la accesibilidad que hoy tiene el ciudadano con su farmacia, la atomización que existe hoy en España, dejará de existir de la forma en que está hoy en España. No, me refería a que si hay 100 medicamentos que se dispensan, por un ejemplo, y algunos de ellos se dispensaran en grandes cadenas, pues evidentemente se dejarían de dispensar en otros lugares, que también afectaría incluso a esas farmacias. Exacto, pero sobre todo estarían en las farmacias de las grandes ciudades, pero aquí ya es que de alguna forma está más comprometido su negocio hoy mismo. Entonces, realmente yo creo que aquí la cuestión es si esta medida es necesaria en este momento. En este momento que se requiere una mayor certidumbre, una mayor estabilidad, estamos viendo que hay impagos en las farmacias que están castigadas, realmente una medida de este tipo lo que crea es una incertidumbre, una estabilidad, que no es necesaria. En el futuro habría que plantearlo. Pero sí que afectaría al ciudadano en esa accesibilidad y para eso lo tenemos que ver en aquellos países que está más liberalizado, Estados Unidos y en Inglaterra o en Gran Bretaña. Tú no ves una farmacia en cada manzana, como ves en España. Nos vamos a la siguiente píldora. Y es que vamos además a hablar de farmacia, de presupuesto y de medicamentos. Sanidad sigue cobrando fuerza en los presupuestos, la partida sanitaria, pese a los recortes. Y es que pese a este entorno de recorte, el peso de las políticas sanitarias sobre el conjunto se sitúa ya camino del 40%, por encima del 36%. La crisis ha puesto de manifiesto el retroceso de los presupuestos sanitarios. En los dos últimos años las vacas flacas se han intensificado, como demuestra el hecho de que Galicia, Castilla, La Mancha, Valencia o La Rioja estén en cifras de gastos similares a las de 2006. Pese a ello, la retrospectiva desde 2002 arroja un crecimiento del gasto sanitario del 58,86% por encima del IPC. Mientras, el gasto farmacéutico ha crecido muy por debajo del gasto sanitario y del IPC y a pesar de ello es la principal víctima de las políticas antidéficit en el campo sanitario. ¿Cómo conjugar la disponibilidad de medicamentos innovadores con ajustes que incluyen la reducción del 33% del presupuesto en farmacias entre 2009 y 2013? La información que hemos escuchado es una verdad como un templo. Crecimiento del 60% de la inversión en sanidad del presupuesto mientras que la partida destinada a medicamentos disminuye. Es decir, esto es mala noticia para todo aquel que vive, obviamente, que vive como las compañías. Pero ¿cómo repercute esto en el ciudadano? ¿Eso permite la disponibilidad de innovación? Si mañana se registra un medicamento contra el cáncer de próstata que sea mejor de lo que hay en la actualidad ¿vamos a ser capaces de incorporarlo al arsenal terapéutico y que los pacientes se beneficien? Yo ya lo he escrito en muchas ocasiones. Yo estoy convencido de que esto tiene un impacto negativo en el I+, D+, I. Es decir, en la innovación farmacoterapéutica sin lugar a dudas. Y creo que hemos empezado la casa por el tejado. Y también me voy a repetir un poco, pero lo hemos dicho muchas veces. Sacar la motosierra y podar y podar y podar no es el camino. Uno tiene que hacer cambios estructurales. Y esos cambios estructurales pasan de la meditación de cuáles son los focos de ineficiencia del sistema sanitario que los tenemos diagnosticados. Porque yo creo que casi todas las personas del sector tenemos diagnosticados dónde están los focos de ineficiencia. Y no todos pasan por el medicamento. Porque evidentemente hay que hacer un control racional del gasto farmacéutico, pero existen otras partidas que son más sensibles a tocarse y que realmente son más importantes. Hemos comentado muchas veces algunas. Por ejemplo, duplicación de pruebas complementarias. Es bastante frecuente que existan muchos ciudadanos que duplican analíticas de sangre, ecografías, radiografías. Eso es un coste inmensamente alto. Lo que pasa es que es más sencillo recortar siempre el medicamento. Y yo creo sinceramente que sí tiene un impacto negativo en la innovación. Que por cierto es donde la vanguardia de la investigación está apuntando mucho. Estamos hablando, tú decías cáncer. Estoy hablando de cáncer, enfermedades degenerativas. Estoy hablando de Alzheimer, etcétera, cardiovasculares. Esto es importante. Mariano. Sí, los gobiernos y los estados yo creo que tienen que apostar por la innovación. Todo lo que no vaya por el camino de la innovación es un camino efectivamente de pobreza o de decrecimiento. Y luego limitar el acceso a determinados medicamentos a la población supone también crear desigualdades que muchas veces hay que combatir. Todos sabemos que hay en este país comunidades que tienen acceso a unos medicamentos y otros que no lo tienen. Es curioso pensar que uno puede recuperarse de una enfermedad dependiendo no ya de donde nazca sino de donde viva. Y es curioso en un país como el nuestro que se entiende que es un país moderno. Has dicho una gran verdad. Fruto de las restricciones en el uso de determinados medicamentos por parte de los médicos prescriptores. Pues hay efectivamente comunidades donde no se trata con la misma innovación a las personas que padecen el mismo mal. Eso sí que es una gran injusticia y no lo demás, Carlos. Sí, efectivamente como habéis mencionado es un indicador preocupante. Si el presupuesto para el gasto farmacéutico del año que viene baja mucho más que el presupuesto sanitario significa que va a haber un foco en la reducción del precio del medicamento nuevamente. O sea, la realidad es esa. Si el presupuesto es menor va a haber un foco en la reducción. Aparte ya de los distintos reales decretos que han habido en los últimos años y que han afectado al precio del medicamento. Una vez más se le da la vuelta de tuerca y se enfoca a ello. También va a generar lo que estamos comentando. Es decir, claramente va a continuar esas barreras de acceso a los medicamentos innovadores. Y eso en repercusión claramente hacia los pacientes que lo necesitan. Y se está viendo que hay determinados pacientes que necesitan medicamentos más novedosos, que son más eficaces y que no tienen la disponibilidad por parte de determinadas comunidades autónomas de disponer de ellos. Y como bien mencionaba Julio, es decir, se va por el camino fácil. Es decir, apretar el botón de disminuir el gasto farmacéutico, disminuir el salario de los médicos, pues es automático y mañana se hace. Lo que no se está haciendo realmente las reformas estructurales claves que pueden ahorrar todavía mucho mayor, porque el presupuesto en gasto farmacéutico ya representa el 15% del total sanitario, ya es una parte mínima, el enfoque a una optimización de los recursos, a una mejora de los procesos, a una mejor gestión en definitiva, una mejor utilización de las nuevas tecnologías, una mejor gestión. Todo eso que ya se sabe, pero que cuando se intenta hacer, pues hay rebelión en la granja. Efectivamente, pero hay que hacerlo y no siempre por el camino fácil. Está claro. Carlos, aprovecho que estás aquí para darte las gracias por haber venido una vez más y para desearte lo mejor en este mes que está acabando. Un poco más y te felicito el año. Julio, gracias por habernos acompañado un año más. Mariano, gracias. Hablaremos de los baremos, lo que pasa es que hay que introducirlos correctamente. A ustedes ya saben, si quieren enterarse de las cosas que pasan en la sanidad, pues escuchen Toma Medicina. Y, por cierto, si quieren unirse a nuestros comentarios a través de las cuentas de Twitter, háganlo y tendremos muy en cuenta los comentarios que nos hagan llegar. Hasta entonces, ya lo saben, viernes 11 y media. Toma Medicina, no se lo pierdan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.